Para mí la Secretaría de Ciencias Sociales, el trabajador allí representando a sus trabajadores, a sus compañeros, pero como un baluario del partido, las ideas del partido, me parece que es fundamental, es una experiencia que podemos repetir, profundizar y abocarnos inmediatamente a eso. El partido tiene que salir a buscar la gente nacionalista respaldada, estimulada y ¿saben qué? Tenemos que llegar a la votación nacional cuando vayamos a elegir un nuevo presidente. Tenemos que votar como votamos en lo departamental. Es una obligación moral que tenemos. Fue mucho el dolor de octubre, fue mucho el dolor de octubre, la incertidumbre, aquello que nos abrió a todos de costa y fue gloriosa la salida que tuvimos. Entonces tenemos un partido que tiene toda la energía, toda la fuerza que necesita un partido para ser gobierno. Y nosotros tenemos la condición, hoy tenemos dos fuertes sectores, con ellos vamos a trabajar, con lo departamental, pero además con el compromiso de que vamos a ser escuchados y asistidos por el director y por el director. El entendimiento de los puentes van a estar tendidos a todos, desde el más encumbrado al más humilde de nuestro corrupcionario, pero además de la población de salud. Porque los que estamos en la militancia sabemos que tenemos que salir a buscar el respaldo de mucha gente que antes estaba, que ahora no está o que vino, pero esa gente tenemos que convencerla de que este país se salva con el gobierno del Partido Nacional. Y Cerro Largo es el lugar digamos muy destacado o más destacado del país en el Partido Nacional. Gracias. 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 Gracias.